Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales. Hoy en esta tarde estoy trayéndole rituales que son de dominio, con un poquito de magia negra, pero no con carne, ni animales, ni nada. Ustedes lo pueden hacer desde su casa. Solamente necesitan velas, velas de hombre. En este caso es porque vamos a dominar a un hombre. Y vamos a utilizar nuestra vela, que la pueden conseguir en cualquier botánica. Y si no, me la pueden pedir a mí, pero necesitan esta para el dominio. Porque vamos a hacer la oración de la cabra. Porque esto es para dominar al hombre que se fue y vamos a hacerlo sencillamente así. Vamos a hacer la oración de la cabra por nueve días. Todos los días a la misma hora, ¿ok? No pueden dejar de hacer la oración de la cabra ni un día porque si no, el ritual se detiene. Este es un ritual de dominio para que ese hombre que nos abandonó ande detrás de nosotros como una cabra, brincando, desesperado, llorándonos. Entonces, vamos a utilizar sencillamente nuestra vela y vamos a utilizar este alambre para amarrarle sus pies, sus brazos, sus pensamientos, su boca, todo. Para que no tenga ojos para ninguna mujer, que no seas tú. Entonces, vamos a trabajar sobre tierra. Puede ser tierra de cementerio, pueda ser tierra de sembríos. Entonces, no necesariamente utilizamos la tierra de cementerio, pero si la tienen, sería mucho, pero mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Solamente estas dos cosas que ya hemos bautizado con el nombre de las personas que queremos atraer y desesperar. Entonces, el ritual va a ser nueve velas de estas, que van a ser nueve. Y si pueden, esta puede tardar un poquito más que esta, pero si no, las nueve, las dos juntas, así, juntitas, para que cuando se vaya cayendo, vaya cayendo sobre la tierra, que es la que va a trabajar sobre nuestro ritual de la cabra. Entonces, vamos a leer nuestra oración de la cabra, que es la que necesitamos leer todos los días, durante nueve días. Y ustedes la van a oír en mi canal, y la pueden escribir para que ustedes la tengan durante nueve días. Y cogemos nuestra, nuestros vudú, y vamos a decir, Cabra negra milagrosa, que por el monte subes, tráigame a mi amado, que mi mano abandonó. Así como el gallo canta y el burro rebuzna, suena la campana, y verra, cabra, así has de andar tú detrás de mí. Como Satanás capatadas del infierno, que a todos domina, domina a mi amado, para que venga como un cordero pegado bajo mi pie. Así como el sol aparece, la lluvia cae, serás dominado por mi amor. Y van poniendo la mano y van diciendo, Preso estás, mi amado, bajo mi piel. Con mis ojos te veo, con mis ojos te domino. A mi ángel de la guarda pido que mi amado ande de mí arrastrándose, que me ame locamente y que solo sienta deseos por mí. Que no consiga ver con ojos de deseo a ninguna otra mujer. Que atienda todas mis voluntades. Que nunca me haga sufrir. Que cuando se acueste sea yo su sueño. Que siempre esté en su pensamiento. La lucha venceré con la oración de la cabra. Con mis ojos te veo, con mis ojos te domino. Satanás, Satanás, Satanás. Y ustedes van haciendo la oración. La vamos a repetir aquí tres veces. Cuando estamos haciendo la primera pareja de velas. Entonces, en la siguiente va a ser una por día. La oración de nueve días la van a hacer solamente una vez. Entonces, muy sencillo este ritual. Pero va a ser un ritual de dominio. Completamente dominio, desespero. Ese hombre no va a tener paz. No va a tener tranquilidad con la oración de la cabra. Es muy bueno porque los desespera, los inquieta. Donde quiera que se encuentren, se atormentan. Hágalo con mucha fe, muchísima fe. Y ustedes van a ver que con la oración de la cabra. Ustedes van a lograr hacer que ese hombre esté ahí. Lameándole los pies a ustedes. Pidiéndoles perdón por el daño que les causó. Cualquier cosita, pueden ponerle un poquito de aceite de dominio. Si ustedes quieren. Pero es más que suficiente con la oración de la cabra. Esa oración la pueden conseguir. La oyen aquí con mi canal. Vamos a tratar de montarla yo en mi canal. Para que sea un poquito poderosa. Pero como casi no tengo tiempo de entrar así. Pero voy a hacer todo lo posible. Entonces, solamente amarrar a este hombre así. Porque vamos a dominar sus caminos. La vela de nuestra entidad. No le tengan miedo que él es el que nos va a ayudar. Y la oración de la cabra. Durante nueve días. Después de que terminamos esto. Como es tierra. Lo vamos a poner. No en el cementerio. Lo vamos a poner en tierra de nuestra yarda. Tierra en una maceta. Hasta que ese hombre venga ahí. Dominado y arrastrado. Como dice la oración. Así que les deseo mucha suerte. Cualquier pedido que ustedes quieran. Sobre esta vela. Pueden hacerlo al 203-509-0813. Que tengan muy linda tarde. Y nos vemos en el próximo video.